Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por Chop Seguros. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Arrancamos con ciclismo. Tim Wellens fue el primero en cruzar la meta en Ourense y conquistó la etapa 14 de la vuelta, con un tiempo de 4 horas y 37 minutos. El top 3 de la clasificación general no sufrió cambios y Primoz Roglic conserva el primer lugar, seguido de Richard Carapaz a 39 segundos. Continuamos con fútbol. El Real Madrid parecía sentenciar el encuentro ante el Inter con 2 goles en 8 minutos. Sin embargo, el cuadro italiano reaccionó con un tanto de Lautaro Martínez a los 34 y a los 67, Ivan Perisic puso el 2-2. Finalmente a 11 minutos para que terminara el encuentro, Rodrigo, delantero de 19 años del equipo de la capital española, dio el golpe definitivo y firmó el 3-2. En tenis, sorpresa en el Masters 1000 de París, Estefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie solo por detrás de Rafael Nadal, cayó por tercera vez en 4 años en la segunda ronda del torneo. Su verdugo fue Hugo Humbert, que a pesar de ganar menos puntos que el heleno, se impuso por 7-6, 6-7 y 7-6 en más de 3 agónicas horas de juego. Mantente en forma con wellness. En el rostro hay más de 50 músculos que se mueven constantemente. Practica estas rutinas de gimnasia facial para mantenerlos firmes y elásticos. El primer ejercicio consiste en hinchar las mejillas, relajar y repetir 10 veces. A continuación, levanta la barbilla y coloca la mano debajo de la mandíbula, estira hacia adelante y arriba. Finalmente, sitúa las yemas de los dedos sobre las cejas y muévelas de arriba a abajo 15 veces. Y la leyenda del deporte de esta semana es Galo Yepes. El 9 de septiembre de 1997, con 41 años, cruzó el Canal de la Mancha y se convirtió en el primer ecuatoriano en lograr esta hazaña. Para conquistarlo, el deportista superó arduos entrenamientos que incluyeron varios cruces y maratones acuáticos. En este proceso de adaptación de su cuerpo a las largas distancias y a las bajas temperaturas, nadó 358.600 metros. ¡Gracias por acompañarnos! Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.